¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy aquí sin maquillaje, no estoy arreglada, no estoy producida para nada porque no tenía pensado grabar este videíto Pero me estuvieron llevando una caja que es un regalo, fue un intercambio de regalo, un intercambio de regalo secreto Que hice con otros youtubers, estuve participando en una cosilla de esas que ahora les voy a explicar mejor cómo es Y les quiero mostrar qué me llegó, pero tengo muchas cajas acumuladas y cosas así Entonces voy ahora a sacar toda la ropa que tengo en cajas y cosas así Y de mi closet sacar cosas que ya no me pongo, que ya no voy a usar para hacer espacio porque tengo mucha ropa Entonces quiero grabarles eso, vamos a estar haciendo como un vlogsecito porque quiero ver si este mes de diciembre hago muchos vlogs Saben que en diciembre como que se pone así como muy en tendencia a hacer vlogs diarios y todo eso Entonces quiero ver si lo intento, hoy es día 2 de diciembre creo, sí, ya, o sea que ya ayer no lo hice pero bueno Vamos a ver si este mes lo puedo hacer Entonces nada, yo estoy aquí en mi casa tan tranquila, por eso me ven así sin maquillaje, sin nada Me ha mejorado muchísimo la piel, miren aquí no tengo nada de maquillaje, nada, ni rimel, ni las cejas hechas, nada Y me ha mejorado muchísimo la piel, les tengo pendiente un videíto de contándoles pues que estoy usando para la piel y todo Que hoy de hecho compré un producto nuevo, solamente tengo un granito aquí que me está estresando mucho pero bueno eso tiene solución Y bueno nada familia, eso vamos a estar haciendo el día de hoy y ahora les voy a explicar como fue todo lo del intertambio de regalo y todo eso Estos son cosas que ya he ido sacando, había mucha ropa por ahí, hay más cositas, aquí hay ropa, pantalones y todo eso pero bueno Mi mamá estuvo acomodando como esta parte de aquí y ya tiene como más espacio porque estaba esto inundado de ropa Por aquí hay más cosas, aquí hay zapatos y todo eso, por acá también hay más ropa Entonces arriba hay como maletas, bolsas y cosas así, esto es un edredón y para acá, por ahí para atrás, así todo eso por ahí para allá Es más ropa Pero este no es como mi closet principal, mi closet principal está como en mi cuarto, ahora se los voy a mostrar Ok aquí están las cajas que necesito deshacerme porque tengo un montón de cajas de Shein, de YesStyle y todo acumulado Mis luces Esto es una cajita de Shein que la tengo con cosas que no me voy a ir poniendo Que esto lo voy a regalar o donar o algo así, es ropa nueva, jamás me la he puesto, esto nunca me lo he puesto Esto es de YesStyle, esto sí me gusta, esto no A ver, bueno, mucha ropita nueva que hay por ahí, entonces esta caja es de ropa que ya no voy a ir usando Aquí lo voy a echar, esto es una bolsita también Ok esto que ven aquí, todo esto es lo del intercambio de regalos que ahora les voy a explicar cómo funcionó Bueno yo creo que aquí la luz está fatal, voy a irme a un lugar donde haya una mejor luminosidad para que pues lo vean todo con mejor calidad Esto es la otra parte de mi ropa que de aquí voy a estar sacando cosas que ya no me voy a poner porque como ven es demasiada Por aquí abajo también tengo como más ropita, todas esas cestas Esto de aquí son de un paquete que me llegó de YesStyle hace unos días que tengo que hacerles un videito de esa ropita Y también me llegaron muchos productos de Skincare que son estas cositas de aquí Y esto que es una lámpara LED, tratamiento de piel para la carita Entonces luego en ese haul en específico les voy a mostrar para qué sirve y todas esas cosas Esto de aquí es la otra parte de mi closet, miren Todo esto de acá, todo eso hasta acá Ya todo este espacio que hay aquí, que no hay ropa aquí, como pueden ver es de cositas que ya he sacado Entonces me falta sacar más, tengo el pelo sucio, perdón Y el grano por favor, miren el grano Pero bueno, por aquí, de este lado aquí tengo como leggings, cosas así Aquí hay pijamas y todo eso por ahí arriba es ropa de invierno Y bolsas y cosas que tengo con cosas Entonces como ahora ya estamos en invierno, porque por cierto ya aquí donde vivo en Tampa está haciendo mucho frito Entonces tengo que bajar toda la ropa de invierno y hacer espacio Y hacer espacio en el closet normal Pues para poner la ropa de invierno más a la mano Uno tiene que estar escalándose de arriba porque yo soy enana y no llego Entonces esa es la idea de acomodar todo Y bueno, lo del intercambio de regalo Se trata de que hace unos días YesStyle se contactó conmigo Y me dijeron que si quería participar en un intercambio de regalo Que iba a estar haciendo la marca con muchos youtubers Y consistía en que por ejemplo Habían varios temas, por ejemplo Animal print, deporte Chic y no sé qué Había muchos estilos Entonces la persona que te tocara Tú tenías que escogerle como el tema de los regalos Para que YesStyle se lo hiciera saber A todas estas yo no sabía jamás quién me iba a tocar a mí O sea, yo regalarle a la persona no sabía Y tampoco sabía quién me tenía que regalar a mí Porque no necesariamente a la persona que yo tenía que escogerle su tema Esa persona me iba a tocar a mí La persona que le tocó coger mi tema No sabe cómo soy yo, por nada Porque además me tocó el tema en plan deporte Y yo no soy muy deportista que digamos Pero bueno, en fin Ahora les voy a mostrar qué fue lo que me llegó Qué fue lo que me tocó de esta Lo cool de todo esto es como Como lo bonito, ¿saben? De hacer un intercambio regalo por Navidad Como lo bonito de De esa ilusión de que no sabes qué te va a llegar Eso es lo cool, con eso es con lo que me quedo Me llegó esta gorrita Una gorrita negra Esa es súper bonita, es negrita, sencillita También me tocó Tenga en cuenta que es como el tema No sé si se llamaba deporte en sí Pero era cosa en plan deporte Me llegó esta bandita Que es como, no sé Supongo cuando uno hace ejercicio Yo creo que está bien Pero cuando uno se va a maquillar Se la pone y el pelo no se va para adelante Y te puedes maquillar sin problema Entonces esta bandita No sé cómo ponerlos para que me puedan ver También llevo esta Estas gafitas Y eran estas gafitas que sí están muy bonitas Miren Son negritas Yo no soy mucho de gafas Ya se los dije en el video Que probé las cosas de Kim Que No soy de gafas Porque yo tengo la cara muy chiquita Las gafas Siento que me quedan enormes Miren para esto Dios mío Qué horror Me quedan horribles Lo sé Pero bueno Están muy bonitas Se las regalaré a alguien También me llegó Esto que tengo aquí Me llegó esta bolsita Miren Está bastante amplia Tiene como un asa más grande que la otra Está bien bonita la verdad Me gustó muchísimo la bolsita Así como para no seguir a la playa O algo así Casual Y me llegó esto Que lo amé intensamente Porque para esta temporada Ahí sí la persona que escogió las cosas Sí le dio en el cloud Ok Los puse ahí para que puedan ver más o menos Miren A todas estas Tengo todo metido en una caja de Shane Porque era la única caja que tenía Como para trasladar las cosas Pero saben que esto que les estoy mostrando Es de YesStyle Ok Miren este hoodie Qué lindo Esta hoodie está hermosa Y está súper gordita Ustedes saben lo gordo que está esto Y el calorcito tan rico que da Miren qué linda Es azulita Así completa Ven Azulita 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 Tiene un gorrito Tiene sus tiritas Esto está espectacular Esto sí llegó en el momento ideal La amé Intensamente Me encantó También llegó esta También llegó esta Que está hermosa Pero Es que son como en plan Oversize Pero esta siento que está demasiado grande Para mí Entonces a mi mamá le gustó Y se la voy a regalar a mi mamá Por eso me encanta Me gusta más que el azul Miren qué linda Es hermosa Tiene Unas franquitas aquí Y queda así Tiene aquí Unas letritas Está súper cool Se queda así como grandecita Ay Esa paja de Shane Está como grandecita Súper súper cool Súper linda No tiene gorrito Pero tiene esto aquí Que te cae aquí como en el cuello Como este que tengo de Mickey Y se ve súper bonito Me encanta También me llegó También me llegó Esto de ese style Que está súper linda Está perfecto Me encantó Lo amé Y por último De lo del intercambio Regalo O el regalo secreto Es como un amigo secreto Lo último del amigo secreto Fue este labialcito Que me llegó Miren qué bonito Es como un tono rojito Miren qué color Más bonito Pues qué más les cuento Ahora me voy a poner A sacar toda la ropa Que no voy a usar Miren a esta preciosidad Que tengo aquí Esta es mi hijita Y yo duermo con ella Ahora les voy a mostrar Como estamos en épocas navideñas Y así Les voy a mostrar Cómo está la decoración De mi casa Por fuera Miren qué hermoso Se ve Estas cosas de aquí Las hizo mi mamá Que lo vio en un tiktok Entonces ella Hizo estas manualidades Pero miren qué bonito Se ve Aquí tenemos Ay por poco me meto Contra esta bola Aquí tenemos Un renito Con sus lucecillas Aquí tenemos luces Aquí todos estos palitos Aquí hay lucecitas Miren lo de la puerta Qué bonito se ve Me encanta Ahí hay unos ¿Cómo se llama eso? Un proyector Que refleja Esta es la parte de afuera Vamos por aquí Aquí también Hay más lucecitas Por acá Miren la del vecino También está súper bonito Y así toda la calle Está con sus decoraciones Uy Estas luces de aquí Yo las amo Son de muchos colores Y me gusta muchísimo eso Amo la navidad Me encanta esta época del año Todo salí a grabar Y hace un frío Que no tienen una idea Hace mucho frío Estoy mirando Porque por aquí siempre hay gatos Y ustedes saben que a mí me dan miedo Ay me caí A mí me dan miedo los gatos Pero bueno voy para adentro Que tengo frío Me caí También miren este de aquí Qué lindo Esto lo hizo mi mamá Esta belleza Este es el pinito Pero arriba no tiene luces Las tenemos que poner Que está ahí Pero nos hace falta Un toma Porque no es el mismo Blog de aquí Entonces Estamos esperando Para poner las demás luces Todo es rosadito Y dorado Y bueno familia Ese fue todo el video Por el día de hoy Creo Ese fue todo El mini Blog que les traje hoy Ya les mostré Cómo va la decoración De la casa Aún faltan muchas cosas Por poner Luego les voy a A poner más videitos Así De cosas de navidad Y así Recuerden que tenemos Un código en YesStyle Que ahora están con muchos descuentos Por navidad Y todo eso A mí me gusta muchísimo La ropa de ellos Y los productos de skin care Aquí les voy a dejar mi código También en la cajita de información Va a estar el link De todo El link de mi código Todo, 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 todo Ya lo pueden ir usando Y se van ahorrando Dinerito Para las festividades Para los regalos Y todo eso Los amo muchísimo Muchísimo, muchísimo Gracias por estar aquí Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Síganme en Instagram Y prendan la campanita De notificaciones Y nada Que los amo muchísimo Y les mando un besito Bye No estoy desanimada Ni nada Porque a veces me enseñan Si te ves como te viste Es que estoy muy cansada Muy cansada No tienen una idea Pero estoy bien Los amo Bye No tienen una idea Gracias por ver el video.